A pesar de que el día de ayer se llevó a cabo la apertura de cursos en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica CONALEP, Lantel General Antonio de León, ubicado en Santiago, Guajolotitlán, agremiados al Sindicato Único de Trabajadores Docentes del CONALEP, suspendieron este jueves el inicio del curso escolar, afectando la formación de más de 900 alumnos. Militantes del FIOP de la región mixteca se trasladan en caravana a la ciudad de Oaxaca, donde marcharán para entregar su pliego de demandas al gobierno del estado. Campesinos de 15 comunidades indígenas que integran la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, bloquearon la carretera federal en la comunidad de Boca del Monte en el kilómetro 175, tramo Palomares Matías Romero, para exigir a la empresa mexicana el pago de afectaciones. La manifestación es en respaldo a más de 250 campesinos que han sufrido afectaciones por 27 derrames ocasionados por fugas clandestinas y mal atendidas por Pemex. Las autopistas que comunicarán a la capital del estado con el Istmo y la costa estarán terminadas en un año, mientras que el aeropuerto de Ciudad Ixtepec lleva un avance de más del 90% y estará listo en seis meses, anunció el subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Oscar Callejo Silva, en su gira por esta región, acompañado por el gobernador Alejandro Muradino Cosa. Integrantes de una organización llamada CODEP agredieron este jueves a padres de familia de la Escuela Vicente Guerrero en el Ojite, Tlaxiaco. Se disputan la propiedad en donde se encuentra el centro educativo. La gresca dejó una veintena de heridos, ninguno grave, pero avivó la disputa entre los dos grupos en esta población perteneciente al municipio de Tlaxiaco. Tlaxiaco.